Tenemos cinco minutos. ¿Quieres saber cuántos y a dónde? Sí, qué cantidad. Por favor. Esta noche se registra un percance avial entre dos unidades de transporte público de la ruta 380, cuando circulaba una de ellas por el anillo periférico norte, en el sentido de Tonalá hacia Guadalajara. A llegar a cruce con la calle Mariano Salas, la unidad número económico 2014 se encontraba detenida y la unidad 380, número económico 2398, al venir circulando exceso de velocidad y con el pavimento mojado, se impactó por la parte trasera con la otra unidad de transporte público proyectándole algunos metros. Testigos refieren extraoficialmente que el conductor venía platicando con la novia y manejando a la vez, lo que ocasionó que perdiera de alguna manera la tensión en el control de la unidad y esto provocar el accidente. Posteriormente, los dos conductores de las dos rutas de transporte público se dieron a la fuga. De este percáncer vial, en total resultaron 20 personas lesionadas, de las cuales 5 firmaron el desistimiento. 6 pacientes fueron trasladados a la Cruz Verde Planetario, de los cuales otros 5 pacientes fueron trasladados a clínicas del INSS para recibir atención. Esto generó una intensa movilización de unidades de emergencia sobre el punto. Testigos extraoficialmente en el lugar refirieron que este percáncer se registró alrededor de las 7 de la noche y los servicios de atención llegaron una hora después. Se desconoce el por qué se registró tanta tardanza en atender este servicio. El tráfico se tornó muy complicado en la zona. Tenemos un choque de doble de dos camiones de la ruta 380, el cual es venido por pericéticos y impacta uno detrás del otro, con saldo de 8 lesionados, el cual van a ser trasladados a la clínica 14 del INSS, algunos a la clínica 45. ¿Qué condiciones? Regular, regular, con confusiones sobre hombro, cervicales y nosotros pues están más estables, los que llevan los compañeros. Te agradezco la información. Sí. Ya en el lugar personal de la policía vial se hace cargo, así como el cuerpo de bomberos de Guadalajara, para atender a los lesionados que fueron trasladados a los puestos de socorro. Reportó para tráfico, ZT Amigue, Armando Villarreal. ¡Gracias!